El mes de septiembre fue malo para las bolsas. Las caídas fueron generalizadas. En total el índice mundial perdió un 2%, aunque países como España lo hicieron algo mejor. Lo extraño es que esto ocurre justo en el mes en que se anuncia que los tipos de interés ya no van a subir más. En teoría esto debería haber sido bueno para las bolsas, porque los tipos altos no son buenos para las empresas y porque llevamos más de un año de subidas muy fuertes. ¿Entonces por qué cae? Pues porque el anuncio del final de las subidas que ya se esperaba ha venido acompañado de unos mensajes muy agresivos que no se esperaban por parte de los bancos centrales. ¿Agresivos por qué han dicho? Que aunque no suban tampoco van a bajar en mucho tiempo. Los inversores contaban con que en cinco meses ya tendríamos los primeros recortes y ahora el mensaje es que habrá que esperar al menos nueve meses. Además han dejado claro que no tendrán problema en reanudar las subidas si la inflación no se controla. El problema es que la subida de tipos tampoco es buena para los bonos, que son el principal componente de las carteras conservadoras. Si los inversores sospechan que en breve van a salir al mercado bonos con rentabilidad más alta, pues el precio de los bonos que ya tenemos hoy en el bolsillo caerá. Y eso es lo que está pasando. Por último destaca la nueva caída del euro. Estados Unidos tiene dos atractivos respecto a Europa, tipos más altos y mejores perspectivas económicas. Y esto está haciendo que el dólar lleve meses ganando fuerza contra el euro. Este mes se ha dejado más de un 2%. Recordemos que esto es bueno para los que invierten fuera de España, que hace un mes compraron dólares que se han fortalecido y eso reduce las pérdidas este mes en bolsa o en bonos. Las expectativas actuales son que viviremos un frenazo gradual de la economía española en el próximo año. El crecimiento y la inflación deberían seguir cayendo los próximos meses y luego a partir del verano empezarían a caer los tipos de interés. Si eso se cumple, el producto que más se beneficiaría sería la renta fija, los bonos, porque eso implica que los bonos que ya tenemos hoy en la cartera serían los de mayor rentabilidad en los próximos años y su precio subiría. El riesgo con esta apuesta es que nos equivoquemos en la predicción de tipos de interés, algo que ya ha pasado varias veces el último año. Pero en realidad los inversores no tienen por qué hacer apuestas. Los más conservadores siguen teniendo depósitos, fondos monetarios o de renta fija y para los demás vuelven las carteras mixtas de bolsa y bonos, ahora que los bonos ya tienen rentabilidades claramente positivas que nos permiten ajustar en función del riesgo que podemos asumir.